Y vamos a ver si entre las setas de nuestros bosques encontramos alguna leyenda o no. Lo que vamos a encontrar seguro son manjares para llevarlos después al plato y eso lo hacen desde los restaurantes que participan en esas jornadas micológicas que se celebran en Aliste, Tábara y Alba, en estas comarcas. Empezaban el fin de semana pasado y cada fin de semana tenemos en los diferentes restaurantes que participan un menú por 20 euros en el que vamos a poder degustar setas de aquí, de la provincia, y que se extienden hasta el próximo 27 de noviembre. Así que vayan eligiendo la mejor fecha que les viene en el calendario para ir a probar algunas de las proposiciones que nos hacen en el plato estos restaurantes. Esta noche nos acompaña Enrique, la orden del Camping Sierra de la Culebra de Figueroa de Arriba. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Estupendamente. Muy bien, pues nosotros encantados de tenerte por aquí y de hablar de este reino que nos fascina, que además es muy corto el periodo del año en el que estamos hablando muy intensamente sobre él, pero que siempre descubrimos cosas nuevas. Y estas jornadas, que son las cuartas, queremos conocer, bueno, pues si ya vosotros notáis como participantes que están consolidadas, que la gente ya las conoce. Sí, se va consolidando. A ver, no es lo de prisa que debería, porque uno de los problemas, bueno, no quiero empezar por los problemas, pero una de las características de la provincia de Zamora con su micología de las setas es que precisamente todavía no ha acogido la fama que le corresponde, porque la riqueza micológica es enorme y sin embargo no tiene una gran repercusión más allá de los grandes mercados, que si Mercamadrid, que si Mercamilbao, donde sale en bruto la seta, donde hay una gran producción, como todo el mundo sabe, y el valor añadido que deja en las comarcas, pues es relativamente pequeño. No tiene, en cuanto a nivel de turismo, no tiene una gran repercusión todavía. Las jornadas, pues son una iniciativa absolutamente imprescindible. Tenemos que unirnos los profesionales y los empresarios y los hosteleros y los campineros, como es el caso mío, tenemos que unirnos todos en la oferta para crear ese contenido organizado para el turista que viene fugazmente un fin de semana y que quiere disfrutar de la seta a un nivel más especializado o a un nivel más de ocio, más lúdico. Bueno, que sepan que por internet, uno de los buscadores más punteros de internet, bueno, pues proponía Zamora para este puente, entre comillas, la gente que pueda disfrutar de un puente, pues estupendo, pues una de las propuestas era venirse a disfrutar del turismo micológico a Zamora, lo cual nos encanta, porque ya parece que empieza a formar parte de esa oferta. Hombre, además les hemos preparado un tiempo excelente, ¿no? Tienen todo el fin de semana ya casi con garantía de suelo, entonces lo tenemos todo. Pues vamos a seguir por ahí, por el tiempo, Enrique, porque este fin de semana ha sido el primero. ¿Cómo se ha dado? Porque, claro, hasta hace muy poquitos días es que ni había llovido. Claro, ese es el problema, que este año va todo muy desordenado en cuanto a lo que es la agricultura y la climatología. Entonces, realmente no está funcionando todavía como debería en estas fechas, ¿no? Se está retrasando todo mucho. Pero ya el fin de semana pasado, que fue el primero, bueno, ya algo de seta cogimos, muy poquito, algún champiñón y poquita cosa más, y ya esperamos que vengan a este fin de semana, que el próximo y lo siguiente es que se haya de una gran producción y la cosa vaya como tiene que ir. Además, este fin de semana se empezaba con un taller de cocina en Rabanales, que es una actividad añadida a las jornadas, supongo que para poner de relevancia el impulsar el que se iniciaba. Eso es, eso es. El micoturismo es mucho más amplio que solamente ir a salir al campo, a disfrutar del propio campo, a recoger las setas y demás. Es, digamos, una experiencia más global. Entonces, este año por primera vez, y creo que bastante afortunadamente, se completa con otras actividades. Es decir, hay, como bien has dicho, unos cursos de, bueno, cursos, sí, una experiencia de cocina micológica que ha funcionado bastante bien y, de hecho, ha superado el número de personas que se esperaban. También ha habido una visita guiada al Museo Micológico de Rabanales y va a haber los próximos fines de semana también una serie de rutas organizadas por el propio museo para conocimiento directo de las setas. De hecho, nosotros en el camping, todos los sábados y domingos de las jornadas que participamos, nosotros no vamos a participar las seis jornadas porque por razones técnicas cerramos el cierre invernal un poco antes, pero sí organizamos el sábado y domingo por la mañana a las 10 una ruta desde el propio camping de aquellas personas que luego participarán en la jornada o bien que sean clientes del camping con persona experta para ir conociendo los alrededores y disfrutando de la experiencia de esta micología. Es decir, lo importante no es solamente que nos hayamos reunido una serie de restauradores, sino que la experiencia micológica sea más amplia. Efectivamente, que tenga muchas aristas, que nos proporcione una experiencia o unas cuantas, unas cuantas experiencias en conjunto y que disfrutemos del aire libre, de la naturaleza que tenemos aquí, tan rica además, y nos aparte un poquito de la ciudad y respiremos mejor, que es que esto a veces se nos olvida. Sobre todo la gente que viene de Madrid o de las grandes ciudades. Y además para el mundo rural es imprescindible tener una repercusión de este tipo y un aprovechamiento económico que sin duda ninguna revierte en estabilidad del número de personas que viven en el mundo rural y por tanto no perder los servicios y las comunicaciones que cada vez, como somos menos, cada vez eso va generando un problema. Entonces todo lo que sea crear valor añadido es sin duda una... es importante. Nueve restaurantes participan en estas jornadas, decimos en los fines de semana hasta el próximo 27 de noviembre. Trabazos, Rabanales, Cadea, Tábara, Figueroa de Arriba, Sejas, Fornillos y San Vitero. Ahí están ubicados estos nueve restaurantes que ofrecen un menú micológico por 20 euros. ¿Es fácil llevar a cabo un menú micológico por este dinero? Es muy complicado. Es muy complicado que los números casen con la rentabilidad y con la satisfacción de los clientes. Pero también es cierto que los productos los tenemos en la zona, muchos de ellos, porque no solamente es la micología lo que ofrecemos en las jornadas, sino una serie de productos silvestres que también no hay que dejar de lado. Es una oferta que poco a poco va tomando más cuerpo y demás, además de los vinos, lógicamente, de la tierra. Entonces es difícil, es difícil porque todos queremos ofrecer un buen producto, que la gente salga satisfecha, que disfrute de las comidas. Nosotros, por ejemplo, este año hemos probado recuperar, que realmente es importante, recuperar el pote tradicional, en este caso con setas y boletos, o sea, con boletos y patata. Es un guiso sencillo, aparentemente, pero sobre todo lo más importante es, aparte del boletos, que es de la zona, sin duda, alpinícola, además de esto es la reutilización de nuevo del pote, el pote tradicional. Y la verdad es que está siendo un éxito. Las personas que lo han probado ya llevamos unas cuantas semanas, no solo ahora en las jornadas, sino ya lo venimos probando unas semanas, incluso meses antes, y sin duda ninguna es importante. Lo agradece mucho tanto el turista nacional como el extranjero, porque en el caso nuestro tenemos un cierto volumen de cliente extranjero, y les agrada enormemente ver cómo se mantienen las tradiciones, y además es que es cierto que queda un sabor específico, con lo cual estamos muy satisfechos de ese plato, está funcionando muy bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues en definitiva es recuperación, por un lado, cocina tradicional, por otro lado, utilización de los productos naturales de primer orden que tenemos en nuestro alrededor, no solo las setas, sino también el producto silvestre, y todo esto con los vinos, lógicamente, de la provincia, en este caso de la provincia. Porque en la zona de Figueroa sí tenemos una bodega, la Bodega Liste, que es un vino bastante reconocido y es de los primeros diez mejores de toda la provincia, pero por producción es más pequeña. Sin embargo, en la provincia no tengo nada que contar del vino que hay. Lo sabemos y si no lo saben, váyanse poniéndolo al día, porque tenemos donde, tenemos, madre mía, tenemos una variedad impresionante. Bueno, fenomenal, es que se nos junta todo en un menú, así que vamos, encantados, y además cada uno con una oferta diferente, cada uno de los restaurantes, que si queremos ir cada día a probar uno, pues es estupendo, tenemos días de sobra para poder hacerlo. Eso es, pero no solo a comer, como digo, sino también a pasear, a disfrutar el entorno, el museo micológico, las excursiones, en fin, también hay actividades para muchachos, para niños, en definitiva, este año se ha dado un salto en que sea una experiencia más global. Entendemos que estos no son más que los primeros pasos, o sea, las jornadas quintas y siguientes entendemos que van a tener mucha más repercusión, porque las comarcas se lo merecen, en definitiva. Se organiza por parte de la Asociación de Municipios Micológicos de Aliste y Tábara, metemos a Alba también, y bueno, estábamos diciendo que es complicado adaptar al precio toda esta riqueza gastronómica, así que es una oportunidad para nosotros, 20 euros un fin de semana, pues comernos un menú estupendo. Por ejemplo, que el pote, bueno, con esto a mí ya me han dado mucha hambre, Enrique, ¿qué quieres que te diga? Pues no queda más remedio, porque además yo soy muy de cuchara, así que me encanta. Pero aparte de esto, ¿qué otras propuestas, por ejemplo, tenéis vosotros en el cantito? Bueno, nosotros tenemos de primero unas croquetas de setas de temporada, el boletú se nota, porque es un sabor muy intenso el que tiene, pero las demás también. El pote que hemos dicho y luego la carrillera de ternera, que en este caso está funcionando muy bien, es un plato muy sabroso, acompañado por un rehogado de setas variadas y a su vez por una crema de champiñol que también de elaboración propia. Entonces, es un plato muy redondo, muy completo y también muy contundente, porque la carrillera tiene mucha esencia. Y luego terminamos con unos dulces, porque los dulces para nosotros son caseros todos, sin duda, y para nosotros es importante destacar, pues tenemos unos canutillos que llamamos, así en plan más de marketing, ¿no? Canutillos de otoño con higo caramelizado, es un canutillo casero, con la masa de la rosquilla, frito, y relleno con un dulce de manzana hecho por nosotros también, ¿no? A su vez se le acompaña con un higo confitado, este año ha habido buena cosecha de higos, cosa que no ha habido de otras muchas cosas, pero bueno, pero de higos sí, entonces los hemos confitado y todo esto con cantar el lustibarius y un poquito de helado, pues para hacerlo menos dulce, o sea, para que el dulce sea más equilibrado, en definitiva. Todo esto con café, bebida y todo eso, y 20 euros, y es que no es precio, esto es un milagro que podamos salir adelante. Bueno, mejor reservamos, Enrique, para... Conveniente, sí, sí, porque al fin y al cabo somos restaurantes todos, que no tenemos una gran capacidad en mesas, unos más, otros menos, pero todos estamos bastante, digamos, ajustados. Entonces, además, como los españoles tenemos la costumbre de asistir todos a la vez a los sitios, pues, que lo cual está muy bien, pero por lo menos el saberlo, ¿no? Para tener organizado el espacio y la comida y que no falle y demás. Es muy conveniente reservar, a todos se lo transmitimos, que por favor llamen, que no cuesta tanto, la información está en todos los sitios, en internet, en todos los lugares. ¿Es comida sábado, comida domingo o también hay cenas? También hay cenas, también hay cenas, comida y cena. Comida y cena, bueno, ¿dónde nos dirigimos en internet? Estoy viendo el cartel de las jornadas, aquí tenemos un código QR, nosotros lo podemos escanear y ya vamos a tener toda la información aquí, si se encuentra con alguno de estos carteles, pero si no, ¿en qué portal podemos encontrar toda esta información? Los talleres que día son los números de teléfono de los nueve restaurantes que participan para llamar y reservar y luego no llevarnos la sorpresa o la mala sorpresa de no poder disfrutar del menú, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? Todavía no está del todo articulado como debería la cuestión de la visibilidad en cuanto a internet. Ahora bien, pinchando en Google, cuartas jornadas micológicas de Aliste y Tábara, ahí viene toda la información de los establecimientos que estamos y demás, con lo cual va a ser sencillo localizar el destino que cada uno quiere. Pues eso, en Google, que ya es santo, San Google, bueno, pues ponemos cuartas jornadas micológicas de Aliste y Tábara y ya nos va a salir el enlace para poder visualizar toda la información, los números de teléfono, repetimos, incluso hasta fotografías, hay una especie de concurso para presentar fotografías que ya se están recogiendo, así que si les gusta además la fotografía de las setas del mundo micológico, pues eso, que también pueden participar aquí. La experiencia, estábamos hablando de convertir una actividad económica importante, sin duda, en una experiencia turística, micoturística. Bueno, pues a ver si eso que les acabo de contar yo de ese portal de internet que hace varias recomendaciones, a ver si va calando y a ver si se repite en años sucesivos y a ver si este puente tenemos a mucha gente que se acerca. No, no se va a repetir en años sucesivos, se va a mejorar. Eso. Se va a mejorar, con lo cual anden con expectación porque para el año que viene tendremos novedades. Perfecto, pues vamos a probarlo ahora que todavía está la cosa más o menos, que luego a lo mejor no encontramos sitio en futuras ediciones, así que vamos a disfrutarlo ahora que está perfecto estos menús. Enrique, muchísimas gracias como representante de los nueve restaurantes que participáis y que lo disfrutéis, que lo paséis fenomenal y sobre todo que sirva de escaparate para el boca a boca en años sucesivos que esto vaya creciendo. A ellos esperamos a todos. Vale, vale, vale. Hay que ir reservando, lo he dicho. Muchas gracias por venir, Enrique. A vosotros, buenas noches. A vosotros, buenas noches.